Y la Occidental de Colombia, OCHI, entregó varias viviendas a familias de la vereda Las Nubes en el municipio de Arauca. La Administración Departamental, por su parte, espera entregar antes de finalizar el año las obras de protección del río Arauca que se ejecutan en ese sector. La Occidental de Colombia, OCHI, hizo entrega de varias viviendas en la vereda Las Nubes del municipio de Arauca. Bueno, es importante destacar que el trabajo mancomunado que se ha venido haciendo con los presidentes del sector, lo que tiene que ver con la yuca, pero sobre todo con el acompañamiento en el tema también de todo lo que les dejó producto de la ola invernal, con algunas obras de mitigación y por la concertación de los presidentes de juntas, hoy se va a hacer la entrega de unas viviendas que se han hecho de acuerdo a las solicitudes que han enviado los presidentes de juntas de ese sector. Y también esperamos hacer algunos actos de compromiso para que siga, sobre todo, la inversión social en estos territorios, donde la comunidad del sector también ha reclamado la participación del empleo en estas zonas de influencia del sector de la yuca para que se tenga en cuenta la mano de obra no calificada y calificada de los habitantes. 30 viviendas se entregaron en la vereda Las Nubes y se realizó acompañamiento a la comunidad del sector. Van a entregar más o menos entre 30 viviendas que se están haciendo en este sector, pero sobre todo lo más importante es poder escuchar a la comunidad, seguirles haciendo el acompañamiento que ellos han solicitado en el corto, mediano y largo plazo. Estas viviendas fueron construidas con recursos de la Occidental de Colombia, OTSI. Los recursos directamente los hace la Occidental dentro de su programa de inversión social que tienen que hacer a estos sectores y que como gobierno departamental, en cabeza del doctor Ricardo, hemos solicitado que sea concertada esta inversión con las comunidades y ellos sean los que en últimas hagan la supervisión de estas inversiones que hacen las empresas petroleras en el departamento. En los próximos días se realizarán una reunión con los habitantes de Las Nubes y la yuca. Hemos manifestado que dentro de poco vamos a dar, pues vamos a hacer una integración con el sector de la yuca, el final y sin ahí, para revisar el boquete que se había sido tan afectado por el tema de ola invernal, ver la tecnología de punta que se utilizó en este sector para que junto con las comunidades se hiciera un trabajo y esto pues en los próximos meses que vuelva a haber una ola invernal, pues no sean afectados este sector de la población. Se espera que antes que finalice el año se entreguen las obras de mitigación que se realizaron en el sector.